¿Qué tal? Bienvenidos a Noticias Noroeste. En un millón de dólares se estiman los daños provocados por el desprendimiento de tierras en el condado de Guadalajara. La pérdida económica podría seguir aumentando. Desde la noche del domingo, 19 caminos han quedado cubiertos por lodo y escombros. En algunas partes se estiman hasta en tres pies de profundidad. Los peores daños se registraron sobre Lokenville Road, donde una milla ha quedado cubierta con los escombros. Comisionados del condado han declarado el territorio en estado de emergencia. Esperan que el gobierno federal y estatal pueda ayudarlos con los fondos necesarios para comenzar las obras de renovación. La tarea de dejar las zonas afectadas como antes podría tomar hasta dos años.